Por fin, por fin me han quitado el Alperance, por fin el Stai que no me permitía subir vídeos en una semana ya saben por el bug del Far Cry 6 ya saben que mucha gente lo subió pero bueno, a mí y a Compa Clonos nos tocó jodernos la verdad me tocó el último vídeo que fue el que me bloquearon pero bueno, ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta porque tenemos el sorteo del Playstation Plus Premium que había prometido, pues si llegaba a 100 likes el vídeo bueno, pues ya lo hemos superado y voy a sortear 3 cuentas para los ganadores, para todos los que hayan participado dejando sus comentarios, suscribiéndose y dejando like a este vídeo recuerden que los ganadores, bueno, cuando vayan a ver este vídeo esta información, pues recuerden que para entregarles las cuentas tienen que seguirme obligatoriamente en Instagram si no, es imposible que se les entregue por aquí en los comentarios públicos ya saben la gente viene, se la roba, imposible así que bueno, como ven, yo estoy aquí en esta página de sorteos para que vean que no hay ninguna trafa, ninguna trampita y bueno, aquí ya he cargado el vídeo del Playstation Plus Premium así que vamos a cargar los comentarios total, hay mucha gente que no ha participado solamente hay 85 comentarios la gente no quiere cuenta, bueno, yo lo entiendo pero bueno, yo por eso puse el requisito de los 100 likes bueno, aquí ven todos los comentarios que han ido apareciendo en el vídeo y pues de 85 comentarios saldrán 3 ganadores van a saber que aquí vamos a poner las opciones 3 ganadores vale, un suplente vamos a filtrar duplicado porque hay gente que ha comentado como 2 o 3 veces y eso no cuenta y vamos a empezar preparados, sin cortes que vean que todo es legal vamos confirmar y comenzamos calla sorteo 5, 4, 3, 2, 1 y felicidades a estos 3 ganadores por activar el vídeo por participar, por ver también cómo conseguir el método del Playstation Plus y bueno, muchas felicidades a Peter Ratín a XXLefasXX y a Valentino Cisneros así que bueno un llamamiento a todos estos 3 ganadores porque me tienen que contactar por Instagram ok allí les entregaré la información de la cuenta con el Playstation Plus Premium la prueba de 7 días creo que estos 3 ganadores estén pendientes de los vídeos espero que Youtube les envíe las notificaciones porque pues habrá un plazo máximo yo creo que poco más de 24 horas ya que las cuentas ya están creadas y solamente duran 7 días entonces yo no puedo esperar a que esta gente pues tarde mucho en contactar conmigo habría suplentes vale como vamos a ver aquí ahora que es de HB22 vale aunque bueno nos ha puesto comentario un poco más o menos ya sabes pero bueno ahí lo dejamos es un suplente vale no importa si es hater es un suplente pero si estos 3 ganadores no se contactan conmigo pues tendría que darle la cuenta a otra persona vale así que muy importante que sigan por Instagram no sé que piensan ustedes acerca de este comentario yo voy al grano si no sabes no digas llego 3 minutos viviéndote a hablar de sorteos quieres visitas solamente ustedes creen que debería reemplazarlo se le merece que esta persona gane una cuenta yo creo que no pues bueno díganme ustedes y lo reemplazo así que bueno una vez más felicidades a los 3 ganadores ya saben les dejaré en el comentario fijado el link de mi Instagram para que me contacten allí pueden entregar las 3 cuentas así que bueno no se olviden espero que todo salga bien ya saben que si no me contactan pues lo tendré que dar a otra persona y bueno muchas felicidades otra vez si quieren más sorteos ya saben dejen sus comentarios díganmelo ahí y apoyen todos los videos de este grandioso canal así que sin más nos vemos en los próximos videos usen un lenguatazo en la cara de Leopoldo chau 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 Gracias por ver el video.